Soy Javier de Ojoz, director del Hospital Quirón San José de Madrid y a continuación voy a proceder a dar lectura del parte médico del día de hoy. Después de la intervención quirúrgica realizada el pasado viernes en el Hospital Quirón San José de Madrid, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos ha tenido una evolución muy positiva y ha podido descansar de nuevo esta noche. Según lo previsto, en la tarde de ayer se iniciaron las sesiones del protocolo de recuperación intensiva con masaje de drenaje y movilizaciones activas y pasivas. A primera hora de esta mañana se le ha practicado la segunda cura y sigue con el programa de ejercicios previsto. La recuperación evoluciona satisfactoriamente y actualmente se levanta y se mueve con naturalidad con la ayuda de dos muletas. El próximo parte médico se emitirá dentro de 24 horas. Este parte médico está firmado por los doctores Ángel Villamor, unidad de traumatología del Hospital Quirón San José e ITRA y por el doctor Miguel Fernández Tapia Ruano, jefe de servicio médico de la Casa de Su Majestad el Rey. Muchas gracias a todos.